Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes, a los que están sintonizados a través del enlace de Zoom. Antes de comenzar, amerita que los que estemos aquí presentes, los que están conectados, le demos un aplauso de felicitación de cumpleaños porque GED celebra 30 años. Así que no todo el tiempo se cumple 30 años. Así que agradecemos la oportunidad que nos conceden de estar compartiendo aquí con ustedes. Así que vamos a compartir un poquito hoy. Yo voy a estar compartiendo con ustedes lo que fue mi propuesta de investigación en mi disertación del grado doctoral. ¿Ok? Antes de comenzar, para que usted conozca más o menos un poquito sobre mí, ¿cuál de los dos, Manuel? ¿Cualquiera de los dos? Sí, sí. Sí. Sí, ok. Este corre mejor. Es para que conozca un poquito sobre mí, ¿verdad? Yo soy, yo tengo un bachillerato en administración de empresa con concentración de contabilidad, una maestría en educación comercial y el doctorado en educación en liderazgo e instrucción y la educación a distancia. Soy maestro de carreras técnicas, CTI, lo que antes ustedes conocían como un maestro vocacional. Soy maestro de carreras técnicas, yo trabajo para las escuelas del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Con ello, yo poseo licencias en el área de, para los cursos de administración de empresa, español, computadoras, internado ocupacional. Del Departamento de Educación de Puerto Rico, tengo unas certificaciones en contabilidad, educación especial, facilitador docente, en educación comercial, educación comercial, en educación especial y director vocacional. Yo he recibido certificaciones docentes de los estados de Kentucky, Virginia y Florida. Soy miembro activo y es presidente del Comité de Mejoramiento Escolar. Soy maestro seleccionado para evaluar protocolos, plataformas y programados de escuelas del gobierno federal de Estados Unidos. Soy miembro activo y expresidente de una asociación de profesores de educación comercial de Puerto Rico. Y soy apasionado, y lo puse por ahí, al nivel extremo de la educación. Y como nota complementaria, me encanta bailar salsa. Así que, le tiramos ahí, así que los que están conectados, pues coordinamos para nuestros encuentros presenciales. Ok, quiero hablarles un poquito de lo que fue mi investigación educativa. Mi investigación llevó por nombre, yo trabajé un estudio cualitativo-descriptivo sobre las competencias tecnológicas y la planificación pedagógica de los docentes de carreras ocupacionales en entornos virtuales. Ok, la investigación la terminé en el año 2021, el segundo semestre del año académico 2020-2021. Y el escenario fue para maestros ocupacionales de una escuela del Departamento de Educación de Puerto Rico, de la Oficina Regional Educativa de Humacao. Y en el contexto histórico de que esa investigación, yo la trabajé todo en medio de los procesos de las restricciones del COVID-19. Que obviamente, ¿verdad? Marcaron una diferencia en los procesos de investigación. ¿Por qué investigar sobre ese tema? ¿Por qué investigar? Pues miren, la revisión de literatura me decía sobre la integración de las competencias tecnológicas, el impulso de los cambios pedagógicos, las pocas iniciativas para vincular la implementación o el uso de competencias de las prácticas instruccionales del docente. Y dentro de esa revisión que pudimos estar investigando ahí, pude identificar el problema. ¿Cuál era el problema? Pues miren, que muchas instituciones educativas no habían podido identificar cómo las competencias tecnológicas inciden en la planificación pedagógica y cómo esto se ve reflejado en la instrucción por medio de entornos virtuales. Recuerden que estamos trabajando esta investigación en medio del cambio, del boom, del COVID, nos fuimos digital. ¿Y qué propósito tenía el estudio? Pues mire, identificar cómo se lleva a cabo la planificación del docente de las carreras ocupacionales. No estábamos hablando de los maestros de español, de inglés, de matemática, el académico. Estamos hablando de un maestro ocupacional con metodología, enfermería, mecánica, colisión, ¿verdad? Todo ese tipo de carrera y cómo se da en el área pedagógica, en la planificación. Analizar el impacto de las competencias tecnológicas en la planificación y establecer un nivel de relación entre el inventario de competencias tecnológicas, o sea, eso que posee ese maestro, al nivel de conciencia de tal posición y la utilización adaptada de estas en el ejercicio de qué? De la planificación, de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por una esquinita ahí la presentación, usted va a ver un graduado, ¿verdad? Esa también era mi justificación, yo me quería graduar. Yo, yo, aparte de aportar con él, mi propósito era que es poder terminar mi grado y graduarme. Ok, ¿qué justificó mi investigación? Pues miren, la ley Carly-Perkin, la responsabilidad de los cursos de las carreras técnicas, las tecnologías de información, las TIC, ¿verdad? El compromiso de los docentes, las prácticas de la docencia, el reclamo de investigaciones académicas. En la revisión de literatura vimos que había un reclamo de que se investigara sobre ello. Y las nuevas tendencias en la educación moderna. Obviamente estábamos inmersos en este cambio drástico y abrupto que tuvimos de la pandemia. Y fue parte de las cosas que justificó la ley Carly-Perkin, que cobija a parte de las escuelas ocupacionales en Puerto Rico, provee unos fondos y demás, pero a su vez establece unas regulaciones. Y parte del estudio era investigar sobre eso. Ok, para que tengan más o menos una idea, en mi revisión de literatura, trabajamos unos temas bien importantes. Trabajamos lo que fue la educación a distancia y como el estudio era sobre las competencias tecnológicas, hablamos de las competencias desde una perspectiva general de la psicología, de la sociología, la administración de empresas y la educación. Abordamos también el tema de las competencias tecnológicas, lo que son las carreras técnicas y la planificación pedagógica. Les voy a compartir un secreto entre ustedes y yo, no lo vamos a compartir con más nadie. En la revisión de literatura, la universidad demandaba una cantidad de revisión de referencias, y no lo de mínimo 100. Y yo, ¿qué? ¿100? Les voy a compartir esta tablita, donde yo en vez de buscar 100, después que puse el escrito en el cielo, termine con 168. Ok, solamente en ese capítulo 2. Y pudimos hacer unas fuentes de tesis, investigaciones académicas, publicaciones académicas, libros de texto, diccionario, website. En el tipo de diseño, buscamos investigaciones cuantitativas, cualitativas, mixtas, análisis de temas, reportes, y los incumplimos también a una revisión internacional, donde buscamos de Puerto Rico, Estados Unidos, otros países en América, Europa, Asia y África. Así que son parte, ¿verdad?, de los elementos que utilizamos para la revisión de literatura. Desde la revisión de literatura, en las perspectivas de la psicología, sobre las competencias, mire lo que encontramos. Que la psicología dice que hay que buscar una formación y desarrollo como elementos de la personalidad. En la psicología industrial, hablaba de la presentación y conocimiento, el pensamiento analítico, la preparación diligente y atención a detalles, son competencias, ¿qué?, esenciales. En el área de la sociología, hablamos de la población segmentada. Esta mañana, el recurso que tenía nos habló de las generaciones, nos decía que habíamos cinco generaciones conviviendo a la vez, ¿verdad? Pues la sociología hablaba un poquito sobre eso. Y para que ésta se pueda dar, hay que desarrollar la escritura, los medios digitales, la optimización de motores de búsqueda y derechos de autor digitales. Se aspira a un ciudadano digital, desde la perspectiva de la sociología. ¿Qué dice la administración de empresas de las competencias? O sea, fue bien interesante. Ahí hablaban de las microempresas, valoran que unas competencias específicas y las macroempresas, las competencias como generales. Y la perspectiva global, la demanda de capacidad de manejar asuntos relacionados a política, cultura y jurisprudencia, entre otros. Primero, la ética resultó estar presente tanto en las microempresas como en las macroempresas, que estarían en las competencias generales como en las competencias específicas. Y hablaba en la administración de empresas de que las certificaciones le añaden valor al perfil profesional de hoy día, lo que se busca en el mercado, lo que se busca en la calle. ¿Qué dice la educación sobre las competencias? Pues miren, que hace un llamado urgente sobre conciencia e importancia a las competencias y desarrollar planes que involucren al estudiante, ¿y a quién? Y a la industria. Que haya ese matching. Y que haya, hay una necesidad de que el docente seamos agentes investigador para transferir nuevos conocimientos, paradigmas y metodologías a su entorno y a la sociedad en general. Cuando hicimos el análisis entre la sociología, la psicología y la sociología, encontramos que en esas dos áreas, las competencias esenciales que esas dos áreas identificaban para tener éxito, la comunicación, el compromiso socioético, la resolución de problemas, trabajo en equipo, el dominio de la tecnología. Y la administración de empresas y la educación enmarcaban en las competencias esenciales para tener éxito, el liderazgo, la ética, perspectiva global, honestidad, dominio conceptual y dominio tecnológico. Así que pudimos comprobar, ¿verdad? Unos datos que conocíamos y añadimos otros que la revisión nos permitió en eso. Quiero compartirles con ustedes cómo fue el diseño de la investigación, ¿ok? Como les dije, este fue un estudio cualitativo y les voy a hablar un poquito sobre el diseño, el instrumento y el procedimiento. El estudio cualitativo, ¿por qué quizás seleccione uno cualitativo, no cuantitativo? Pues miren, los cualitativos pretenden describir y entender los hechos desde un punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Buscan identificar los procesos en los que los eventos, problemas o situaciones se están dando. Y los estudios cualitativos con enfoque descriptivo, que fue el que yo trabajé, ¿verdad? Van a detallar una exposición narrativa, numérica o gráfica, de la realidad que se está estudiando. Pretenden conocer la realidad desde la observación del investigador y del conocimiento que se pueda tener a través de la lectura o el estudio de documentos, ¿ok? Esa fue la verdad, una de las razones que a mí me movió a utilizar un estudio cualitativo. El instrumento. Yo utilicé para esta investigación una triangulación, ¿ok? Y ahí las triangulaciones permiten percibir diferentes ángulos. Tienes tres diferentes estilos, ¿verdad? O técnicas que te van a ver, te ayudan a ver una perspectiva desde diferentes ángulos. Aumenta la validez y consistencia de los hallazgos. El instrumento fue diseñado por mí y fue validado por un panel de 11 expertos. Entre esos expertos, doctores en currículo, en tecnología, en investigación y con una experiencia, ¿verdad? Amplia. Dentro de los expertos, la directora del programa ocupacional del Departamento de Educación de Puerto Rico, un subsecretario del Departamento de Educación y, pues, personal que colaboró, ¿verdad? En este proceso. El índice de razón de validez del instrumento de Deloge, el Content Validity Radio, arrojó un 100%. Como parte de la triangulación que utilicé, ¿verdad? En la primera fase, yo hice una entrevista digital exploratoria. ¿Ok? En la segunda fase, una entrevista digital, pero como explicativa. Ahí el participante, ¿verdad? Habló un poquito. Y en la tercera fase, una revisión documental de la agencia del pueblo de Puerto Rico, de las leyes de Puerto Rico, documentación de la Constitución, las leyes de Puerto Rico, y en su mayoría de comunicados de la agencia del Departamento de Educación de Puerto Rico, que fue el escenario que evaluamos. ¿Qué procedimiento yo utilicé en esta investigación? Pues, miren, las certificaciones que tengo que tener como investigador, las credenciales, el endoso de la universidad, el endoso del Departamento de Educación de Puerto Rico, la escuela proveyó información para contactar a los participantes, el investigador, hago, ¿verdad?, la invitación a los participantes para que colaboren en la participación, y finalmente, ellos completan el consentimiento informado. Esa fue la primera fase. Ya una vez ellos me confirmaron el consentimiento, el consentimiento, pues entonces, yo le creé, yo le diseñé, no, creé un correo electrónico a cada participante. Si el participante era josecoto.pr, ese era para contactarte, pero cuando me fueras a contestar las preguntas, tú ibas a hacer docente participante número uno, docente participante número dos, arroba gmail, arroba gmail. Así que, tú no te ibas a identificar como docente que está en mi escuela PR, sino con un email que yo te creé para salvaguardar y garantizarte tu espacio de privacidad y confidencialidad. Se le compartieron los credenciales al participante y se sometieron los primeros, el primer enlace de la primera entrevista. Una vez terminabas, la última pregunta era, ¿te interesa continuar con la segunda fase? Sí. Ah, pues entonces ahí yo recibía la comunicación y les compartía el segundo enlace. Y la última fase en la etapa dos, que fue organizar toda la data cuando se recibieron, ¿verdad? Todas las contestaciones y demás. Y la tercera etapa, pues entonces fue que ver todos esos hallazgos, establecer las conclusiones, identificar limitaciones y recomendaciones, defender la disertación y finalmente la publicación. La publicación. ¿Ok? Voy a compartirles por aquí los hallazgos. ¿Qué encontramos en mi investigación? Hay que estén bien pendientes porque van a ver unas cositas bien interesantes. Yo tuve tres preguntas de investigación, pero también los hallazgos tuvimos un análisis desde un contraste con el marco conceptual. ¿Qué me dijeron esos maestros y cómo yo contrasté eso contra el marco conceptual? ¿Qué me dijeron todos esos participantes? Y yo hice un contraste con lo que yo había buscado en la revisión de literatura. Y les voy a compartir algo sobre eso. Sobre la pregunta de investigación, uno, que la tienen ahí, ¿cómo se da el proceso de planificación? En la entrevista digital los maestros me dijeron pues que el tiempo, los estándares, una plantilla que le da el Departamento de Educación, estructuras empleadas, hablaron de la taxonomía, otras materias integradas. En la entrevista explicativa que ya pudieron abordar un poquito más, compartieron sobre la integración de estándares en la planificación y tecnología. Y la revisión documental, ¿cómo se da el proceso de planificación? La agencia estableció en una carta circular, está la ley 85 de 29 de marzo del 2018 donde habla sobre la planificación del maestro en el salón de clases. Y la carta circular 02-19-2020 sobre planificación y la 06-2019-2020 sobre la evaluación del personal del docente que habla sobre cómo te van a evaluar desde esa perspectiva de planificación. Desde una perspectiva sistémica, miren, los maestros que me contestaron en esa pregunta, ellos ejecutaron sus funciones de planificación tal y como el Departamento de Educación se lo dijo. El Departamento de Educación le dijo, usted tiene que brincar y ¿qué hicieron ellos? Brincaron. ¿Ok? Y ninguno de los participantes empleó su libre albedrío en el proceso de planificación. Más bien, ejecutaron esta función en cumplimiento de normativa, protocolos, recursos establecidos y provistos por la agencia. Así que confirmamos el compromiso del maestro de nuestro país, de que trabaja de acuerdo con las instrucciones que se le da. La segunda pregunta de investigación, ¿cómo las destrezas tecnológicas del docente inciden en la planificación? Pues hablamos de integración curricular, actividades extracurriculares y avalubos. Hubo diferencias entre educación presencial y educación a distancia, la diferencia entre planes para entornos presenciales y planes para entornos virtuales. Los maestros sabían que el plan que tú hacías para una clase presencial no podía ser el mismo que por una clase virtual. Estaba muy consciente sobre eso. Y la documentación decía, gente, que el compendio de políticas públicas de la serie A5 del Departamento de Educación, el manual del usuario de la plataforma PEL, que es una plataforma de planificación en línea, y unos memos del Departamento de Educación describieron y confirmaron lo que esta pregunta trataba de indagar, ¿verdad? Cómo esas destrezas tecnológicas inciden desde un proceso sistémico, ¿verdad? Que vimos que los siguientes criterios, los siguientes elementos, el conocimiento, uso y dominio, los recursos, las normas y protocolos, los estándares, contenidos y objetivos, la creatividad e innovación inciden en la planificación de entornos virtuales. Así que vamos a tener un poquito de perspectiva este maestro ocupacional bregando con uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos a la vez para hacer una planificación que efectiva. Voy a hacer un paréntesis opinión personal. Ahora suena buenísimo. En medio de la pandemia hay que decir usted tenga es o no es. La tercera pregunta, ¿cuál es la percepción de ese maestro que me colaboró, sobre la importancia o implicaciones de aplicar las competencias de destrezas tecnológicas en la instrucción pedagógica en entornos virtuales? Pues conocimiento, uso y dominio de plataformas digitales, aplicabilidad de destrezas tecnológicas, tiene ventajas de empleabilidad en las destrezas tecnológicas, los componentes de un buen plan para entorno virtual, las fortalezas y oportunidades. Ellos identificaron fortalezas y oportunidades en ese proceso del manejo de la tecnología, la contribución de las destrezas en el desarrollo de direcciones virtuales y la revisión documental habló un poquito la ley de las exigencias, las escuelas reciben mucho dinero de la ley 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 que yo encontré que yo encontré en mi investigación, gente. Pues mire, las leyes de Puerto Rico y cartas circulares han reconocido el beneficio de la aplicabilidad del constructivismo y la taxonomía en la planificación del docente y el desempeño del estudiante. Y esta plantilla se lo traigo porque este fue el marco teórico que yo utilicé. Yo utilicé el constructivismo y la nueva taxonomía de Bloom. ¿Ok? ¿Qué encontramos? Que las leyes de Puerto Rico y las cartas circulares apoyan esto. Dicen que se tiene que planificar como acorde al constructivismo, una era nueva, una etapa nueva. Miren esto, el formato en el que el docente somete su plan pedagógico en la plataforma del departamento de educación limita en hacer modificaciones o cambios lo que podría causar que la instrucción se dé con un enfoque contrario al constructivismo. Y les explico, el maestro somete el plan y cuando lo somete para allá se va en formato PDF. Pues tú planificaste a tono con esto y qué sucede si de momento el plan te corrió el lunes como lo programaste. El martes es que el miércoles se fue la luz y qué dice el plan que vas a hacer el jueves que vas a recortar las láminas que imprimieron pero no pudiste imprimir porque se fue la luz. Entonces la plataforma ya sometiste se va a un formato que no te permite quizás que manejar lo que el constructivismo demanda que es los cambios y modificaciones. Y los participantes mostraron limitaciones con la tecnología lo que impide aplicar en pleno el constructivismo en entornos virtuales. y escuchen esto la mayoría de los participantes no utilizaban ningún tipo de taxonomía para redactar sus planes. Según se dice una cosa hay que decir la otra y esto fue parte de los hallazgos en contraste con qué con la teoría que yo utilicé para la investigación. Esos hallazgos versus la revisión de literatura recuerden que la revisión de literatura vino de que África Asia Estados Unidos fue internacional. Pues qué dice la revisión de literatura que el perfil de un docente con competencias tecnológicas tiene que ser capaz de que de compartirlas con otro. En la investigación el departamento de educación contempló eso lo implementó y lo divulgó. Está por la revisión de literatura hay memos cartas circulares comunicados internos de la agencia comunicados públicos donde le poderó a los maestros sobre eso. La revisión de literatura dice que el docente con amplio conocimiento y dominio sobre las destrezas tecnológicas un docente que tenga amplio dominio de las competencias de los conocimientos de esas destrezas tecnológicas que yo encontré que los participantes necesitan adiestramiento en que uso y manejo de plataformas elaboración de actividades y evalúos para entornos virtuales. La revisión de literatura dice gente esto es lo que está al día tan 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 y encontramos que esto y la revisión de literatura dice las destrezas tecnológicas inciden de manera positiva que en la planificación pedagógica si usted tiene la destrezas tecnológicas le va a ayudar en la planificación ¿qué dijo el estudio? Las destrezas tecnológicas han ayudado positivamente a los docentes en dominio colaboración diseño avalúo instrucción y evaluación de entornos virtuales. Miren esto estos hallazgos por aquí bien interesantes desde una perspectiva sistémica los participantes ejecutaron sus funciones ¿verdad? y como les comenté ahorita ninguno de ellos que empleó su libre albedrío también en el proceso se pudo identificar los cinco elementos que se los recuerdo ¿verdad? porque es muy importante a la hora de marcar esos hallazgos que tuvimos en la investigación finalizado estudio ¿qué yo pude concluir? ¿qué yo pude concluir? gente hubo cumplimiento de las directrices para planificar entornos virtuales el conocimiento el tiempo los recursos los estándares objetivos inciden en la planificación hay conciencia de que en el siglo 21 se demanda un perfil profesional con altas que ya no es destrezas tecnológicas altas destrezas tecnológicas es el que un poquito más allá y se desconoce sobre la nueva taxonomía digital de Bloom así que hay que darle una revisión por ahí ya esto no es solamente para el maestro ocupacional para cualquier maestro académico vamos a quitar el apellido para cualquier docente hay que ver esa taxonomía ¿verdad? si hay algunos que trabajan con la taxonomía de bien de Bloom no todo el mundo trabaja con la taxonomía de Bloom ya se han añadido otras taxonomías y pues se desconoce sobre eso ¿ok? y hay una necesidad de adiestrarse sobre el uso y manejo de que de algunas destrezas tecnológicas y sobre algunas plataformas digitales ya muchos sabemos control C copy control V paste pero hay otras funciones que podemos añadir ¿verdad? a veces yo me encuentro en los cursos doctorales ¿tú sabías que Word te hace las referencias automáticamente? ¿sabías que Word te hace la tabla de contenido automáticamente? entonces hay que hay que incrementar un poquito más de adiestramiento en las áreas y miren las limitaciones que yo me encontré aquí les voy a compartir algo bien interesante restricciones de la pandemia del COVID todo fue virtual a mí me encantó porque fue virtual no tuve que llegar a ningún lado pero muchas personas muchos maestros estaban que miren 8 a 3 pegados en la computadora y después de edad 3 le llamaba a este estudiante de la Intel a que me ayude con la investigación mira muchachos yo estoy cansado ok y fue una limitación las días y horas para contactar a los participantes gente a veces tiene que contactarlo los sábados que es el día de compartir con la familia de hacer diligencia de así ver la par de cositas la información son los repositorios públicos yo no soy empleado en el departamento de educación yo no tenía acceso a memos a cosas internas tenía que confirmarme con lo que pudiera haber que en el portal del departamento de educación o google ok y el tamaño de la muestra versus el universo en puerto rico hay muchos maestros ocupacionales y la muestra pues podemos decir que fue una limitación miren esta parte que está ahí ese muñequito ese soy yo pese a las limitaciones se pudo llevar a cabo la investigación y les comparto lo siguiente a mí el IRB me aprobó mi investigación el 3 de diciembre del 2020 pero no fue hasta el 2021 tres meses después que me dijo que estaba aprobada yo comencé mi investigación el 3 de marzo de 2021 y defendí mi propuesta de disertación mi disertación el 29 de abril del 2021 hubo que correr hubo que ser responsable en el proceso y ahí estamos y amén como dice el muñequito yes logramos lograr el objetivo ok basado en los en los en los hallazgos que yo recomendar que yo recomendar y esta vez es un ejercicio que uno tiene cuidado porque la gente ve que se cree y más es que no es del departamento de educación que yo recomendar pues miren iniciativa a los participantes que ellos mismos tomen la iniciativa yo no tengo que esperar que mi jefe me diga tienes que buscar sobre esto yo lo puedo hacer es una recomendación que yo hice a los docentes otra recomendación fue que se provean que adiestramientos que se utilice un plan el plan de diseño escolar que se que se presenta gente parte de verdad que un elemento que debemos saber es que las escuelas en puerto rico tienen un fondo designado para adiestramientos si identificamos que los maestros necesitan esto vamos a utilizar esos chavos están para eso para empoderar a nuestra facultad en el proceso hay que estudiar y analizar sobre el tema de este estudio gente las competencias están cambiando demandan todos los días cosas que diferente hay que seguir investigando sobre este tema ok hay que hacer alianzas para promover que la importancia de las destrezas tecnológicas si yo soy de una entidad privada porque no puedo hacer alianzas con la pública si yo soy un facilitador porque no puedo ah porque yo perteneco a la región de Ponce y porque no puedo colaborar con la de Bayamón porque no puedo colaborar con la de San Juan en esa parte hacemos comunidades de aprendizaje recomendé también promover y desarrollar actividades para la discusión pública sobre extremos tecnológicos hay que hacer foros sobre esto este tema sigue que constante y sonante ok y revisiones curriculares en el departamento de educación y en centros universitarios debo reconocer que el departamento de educación ha estado en un proceso de renovación curricular de sus programas y demás y se está trabajando con eso no a raíz de que yo lo dije una iniciativa de ellos mismos y hay que investigar más sobre competencias tecnología y planificación estamos convencidos gente los estudiantes saben cuando un maestro planifica y cuando no eso se nota hay que hablar un poquito hay que investigar más sobre eso sobre ese proceso y quiero compartirles esto de manera personal con ustedes que me parece que me favoreció a mí en este proceso de investigación educativa ¿verdad? no olvide la perspectiva que me avisaron el 3 de marzo y ya en abril había defendido mi disertación pues mire la primera yo reconocí que los errores serían esperados y respetados yo sabía que yo iba a cometer errores en el proceso pues cuando llegaron los errores no me traumatice tanto porque eso ya lo había reconocido número 2 elabore agendas y le fui fiel a ella especialmente en la revisión de literatura yo decía hoy voy a buscar 5 artículos 5 y me sentaba cuando encontraba los 5 ¿sabes lo que hacía? off apagaba y ya hubo días que en 3 horitas yo los conseguí hubo días que no número 3 hice un balance entre la investigación y mi vida cotidiana trabajo familia amigos medio ambiente ok yo no pude llegar a la parranda a las 10 de la noche pero a las 11 y media yo llegué yo parrandié yo bailé yo fui a conciertos yo brinqué y trabajé con esto era una distribución ¿verdad? justa y de acuerdo a los intereses que quería número 4 tuve apertura a las recomendaciones en especial a los mentores los expertos participantes y demás componentes involucrados directa o indirectamente en la investigación incluyendo el IRB y esta parte es bien importante gente porque uno va con un plan donde su mentor yo fui con mi plan montado completito cuando el mentor me lo viro yo dije ¿qué le pasa? no, eso no era este es mi plan y ahí es esta el que abierto que a recomendaciones compañeros de trabajo colegas el panel de experto en ese instrumento puedes cambiar aquí modifícate esto haz esto haz lo otro y ahí pues se trabaja con eso número 5 yo pedí ayuda y discernimiento y yo recurrí a las comunidades de aprendizaje compañeros maestros colegas profesores que me habían dado clases anteriormente gente de la asociación gente de por aquí de por allá uno busca la ayuda número 6 si bien con esta investigación yo no iba a cambiar el mundo supe que yo estaría aportando al mejoramiento de nuestro país y del mundo entero mi investigación no cambió el mundo puerto rico siguió quizás con los mismos problemas hasta con peores pero me siento satisfecho de que de que hice una colaboración gente necesitamos gente que colabore que aporte que nos dé porque nuestra historia hay que escribirla quizás a través de investigaciones no me di por vencido tomé conciencia de que se necesitaban estudios que narraran que los hechos históricos que estamos viviendo y necesitamos gente que publique que se hagan investigaciones estuve convencido del ejercicio que yo estuve haciendo y como lo estaba llevando a cabo yo agradezco a mis mentores que me guiaron en ese proceso yo creí en mi proyecto de investigación siempre digo a mis estudiantes tienes que creértelo tienes que creértelo yo seguí los retos de mi universidad de romper paradigmas y transformar entornos y ahí tengo que hacer un paréntesis me encanta el sistema de la interponce porque nos invita a eso a marcar una diferencia a cambiar a ajustarnos a los cambios que tenemos y si hay que romper paradigmas gente que hay que romper paradigmas de igual forma le decía a mis estudiantes esta semana y si aquí están los futuros teóricos de la educación del mundo a eso es que estamos llamados Piaget Bikowski yo los quiero y los adoro gracias y si el otro teórico es Rivera González Ana María Francesca Stephanie José ahí puede estar el próximo teórico ¿verdad? y número 10 gente yo me disfruté ese proceso sin importar los contratiempos que llegaran yo dije esto yo me lo tengo que disfrutar porque esto no es para sufrir y usted está usted tiene frente a usted ahora mismo a una persona que se disfrutó ese proceso a mí me encantó mi proceso de investigación me lo disfruté fue rico fue buenísimo y se lo invito a que lo haga a que lo haga yo quiero compartir con ustedes la frase lo último que está escrito en mi disertación dice para todos los que sentimos un compromiso genuino por la educación la invitación para que podamos contar con más investigaciones que incrementen y nutran nuestro conocimiento y desempeño ya sea personal académico y o profesional nos queda como una asignatura pendiente esto no se acaba para mí ha sido un placer compartir con ustedes lo que fue mi proceso de investigación mi estudio está disponible en la plataforma de ProQuest en la biblioteca digital de la Universidad Interamericana del Recinto de Ponce cualquier cosa estamos a la orden nos consiguen en el programa graduado de la Universidad Interamericana de Ponce me reitero a sus órdenes y estamos abiertos a preguntas que puedan tener o asuntos que quieran compartir en este momento si van a hacer preguntas los que están aquí tienen que moverse aquí hasta los micrófonos porque tenemos personas conectadas para que se beneficien de la pregunta igualmente los que están conectados pues la apertura a preguntas estamos disponibles si tenemos la respuesta se la damos en el momento si no la anotamos y se la hacemos llegar se la hacemos llegar por aquí la compañera creo que está apagado ahora buenas tardes no llévele llévele este buenas tardes llévele este ok buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes primeramente tito ¿verdad? por su investigación gracias y trabajo aquí en la universidad de recinto de carolina mi pregunta es no sé porque llegué un poquito tarde el tamaño de la muestra ok la muestra que utilizamos esto fue un estudio cualitativo los estudios cualitativos se recomienda que la muestra sea entre 10 a 15 quizás puede ser más puede ser más pero usted tiene 20 participantes y puede estar 4 meses 5 meses tabulando tabulando ya también hay software ¿verdad? que ayudan en ese proceso y puede ser menos la muestra que yo utilicé fueron maestros ocupacionales de una escuela ocupacional de la región de Humacao y en la la facultad ocupacional de esa escuela habían 8 maestros de los 8 7 dieron el consentimiento de investigar uno nunca contestó y eran 12 entrevistas de los 7 7 contestaron la primera entrevista la segunda entrevista solamente 6 en estudios cualitativos se permite 3 5 a mí incluso me dijeron mira con 3 pasa pero yo siempre trabajo con altas expectativas high expectations yo dije yo no quiero otra yo quiero más yo quiero más especialmente en el área de medicina psicología salud se permiten en los estudios cualitativos hasta uno hasta uno y es cuando a veces tú tienes un paciente de la medicina tienes un paciente le vas haciendo tracking por 1 2 años 3 años es permitido en el caso mío trabajamos con 7 maestros 7 de 8 ok en la primera entrevista y 6 de 8 en la segunda entrevista gracias eran hombres y mujeres perdón hombres y mujeres sí hombres y mujeres esto variado de diferentes áreas ocupacionales hubo administración de empresa hubo de la salud hubo cosmetología y eh información tecnológica y entre las edades los participantes no indagamos no indagamos las edades eh lo que sí indagamos fue el nivel académico algunos con maestría otros con bachillerato eh pero la la edad no la utilizamos como un elemento eh para investigar por ejemplo la edad se utiliza mucho o se utilizaba en los estudios cuantitativos cuando tú vas a hacer unas comparaciones bien marcadas y demás pero en mi caso para mí verdad lo que sí yo y escogí esa escuela porque yo quería que el docente que me estuviese contestando tuviera por lo menos dos años o más de experiencia como maestro no estoy diciendo que la información que me pudiese dar el novato no 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 me iba a funcionar claro que sí pero cuando hice el análisis de la escuela el mínimo creo que llevaba tres años por lo tanto ya es un maestro con experiencia conoce más o menos la escuela conoce el sistema conoce la pedagogía la metodología de enseñanza y los resultados pueden ser que más 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 enteros más relevantes al estudio gracias sí sí a la orden a la orden alguna otra preguntita aprovechen ahora que son gratis esta es una parte que a veces verdad da un poquito de miedo a los estudiantes que están en los procesos doctorales yo dije yo voy a hacer mi doctorado porque el sistema donde yo trabajo me pide educación continua yo voy a coger dos clases dos clases y ya después pongo en el resumen que tengo dos clases de doctorado y una universidad que me deje dar clases a nivel de maestría pero empecé dos yo dije salí bien esto como que me está gustando me coge el dos más y dale el préstamo lo paga yo dije el préstamo lo paga y yo tan 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 y seguí por ahí pero dije cuando iba a mitad de camino yo dije ahora sí que estoy claro esto va a ser solamente hasta la disertación cuando yo llegue a la disertación yo lo dejo ahí pongo en el resumen que ya casi tengo el doctorado y lo que me falta es la disertación y cuando llego a la disertación yo digo si lo que me queda es nada vamos a meterle mano ¿verdad? y ahí estamos ahí estamos les invito ¿verdad? que si están en el proceso que lo disfruten que lo hagan porque vale la pena vale la pena ¿verdad?